... ... Si no, siempre lo he hecho mi vida Pienso que este es un momento en que todas las personas Deben demostrar solidaridad Nosotros hemos traído materiales Estables para cirugía Son muy importantes Yo sé que van a hacer un buen desempeño En este momento aquí De tanta precariedad Hemos traído por igual Sábanas Mosquiteros Alimentos enlatados Medicamentos Es un aporte que supera el millón y medio de pesos Ojalá que Muchos hombres y mujeres De nuestra ciudad y del país Puedan seguir el ejemplo que ha estado dando El Presidente de la República Como ustedes han podido notar El gobierno entero está aquí Ayudando, tenemos los comedores económicos Salud pública El plan social Obras públicas Ha estado trabajando activamente La supervisora deuda del Estado Es decir que el Presidente Ha dado instrucciones precisas De colaboración Es un hombre muy solidario Pienso que esto Emula verdad A que todos los ciudadanos de la República Dominicana Pues actuemos de igual forma El vento de la solidaridad del pueblo dominicano Ha sido brillante Pienso que debe de ser Estar reconocida Por el mundo entero Nosotros caminando hoy aquí Como el presidente El presidente El presidente El presidente Ha sido presente Con el hermano país de Haití Ante esta catástrofe tan grande Que sin lugar a dudas Va a dejar como sal Doscientos miles Trescientos miles Trescientos miles Trescientos miles Trescientos miles Trescientos miles De la ciudad Tú as Isn拉 Que se Havacom Tresciento miles Sigurd Trescientos miles ones Ciudas Medio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.